Las principales lecciones que está dejando esta pandemia en el campo de la educación es que definitivamente la escuela es necesaria. La escuela es importante y que definitivamente la educación en casa no podrá ser un asunto masivo. Tal vez podrá ser alguna elección para algunos sectores específicos de la población, muy reducidos, me parece, pero que definitivamente la escuela se consolida como un espacio necesario. Ahora, ¿necesario para qué? ¿Y qué se haría en la escuela? Esas son las cuestiones que todavía tenemos que seguir discutiendo, no solo en este momento, sino en los próximos meses y tal vez años. para contribuir como a esta discusión y a pensar sobre todo qué sentido tiene la escuela más allá de un espacio, desde luego de aislamiento y de confinación, para utilizar estos términos muy corrientes hoy, de la infancia y de la juventud, digo, además de eso, ¿qué sentido tendría la escuela? Bueno, creo que la primera cuestión sobre la que tenemos que reflexionar es justamente sobre esa condición de la escuela como un espacio de aislamiento, como un espacio más o menos cerrado, en donde se reúnen niños, jóvenes y maestros. Esa es una característica central, o por decirlo mejor, la característica central de la escuela desde su inicio en la modernidad. Es decir, la escuela está configurada en esa lógica de constituir un espacio de encierro. Durante los últimos décadas y durante los últimos siglos, podríamos decir más específicamente, que se ha intentado abrir la frontera de la escuela. Es decir, que la escuela se acerque mucho más al mundo, hay muchas exigencias hoy a propósito de que la escuela se vincule con las necesidades económicas, con las necesidades de las poblaciones, de las distintas poblaciones, que responda también a los intereses de esas poblaciones, de esas especificidades de los contextos. Y de alguna manera, lo que podríamos corroborar hoy es que ha habido una especie de debilitamiento de las fronteras de la escuela debido a esas demandas. Yo creo que hoy tendríamos que repensar un poco más esas cuestiones, ¿no? ¿Qué significa o qué ha significado la pérdida de fronteras de la escuela? Y me parece que con una línea de reflexión podría sugerir que valdría la pena pensar justamente en la necesidad tal vez contraria a esta tendencia y es la de fortalecer las fronteras de la escuela. ¿Eso qué quiere decir? Fortalecer las fronteras de la escuela quiere decir de alguna manera mantener o constituir o reconfigurar esa escuela como una espacialidad que de alguna manera se constituye para utilizar un término de un filósofo alemán de Peter Sloterdijk que se constituye como una especie de esfera o de burbuja que de alguna manera permita el desarrollo de unos ciertos procesos que sólo se pueden dar justamente en ese espacio y por esa característica un poco de aislamiento. Aislarse del mundo no quiere decir necesariamente no tenerlo en cuenta. Aislarse del mundo quiere decir separarse, poder tomar una distancia del mundo, de la cotidianidad, de esas exigencias justamente o económicas o culturales y tomar una distancia para poder pensar o para poder leer inicialmente ese mundo. Si quieren, para hablar también en términos freirianos, la escuela sería ese espacio o un espacio que nos permite una lectura del mundo, que nos posibilita una lectura del mundo. Pero para realizar esa lectura del mundo necesitamos de alguna manera tomar una cierta distancia del mundo. En eso consiste justamente una cuestión como por ejemplo la teorización. Pensar ese mundo implica tomar una cierta distancia, apartarse de las afugias, de las necesidades, de las demandas cotidianas de ese mundo, de esa realidad de todos los días, ¿cierto? Y tratar de observarla desde otro lado y para eso también la escuela puede ser como esa especie de esfera donde niños y jóvenes y maestros se reúnen para poder reflexionar sobre el mundo. para poder pensar ese mundo, para poder leer ese mundo y obviamente también siguiendo incluso una idea freiriana no solamente sería para poder leer ese mundo sino para poder escribir o mejor reescribir ese mundo. Pero todo eso parte necesariamente me parece por la idea de que la escuela tendría que mantener esa condición de una cierta distancia, de un cierto distanciamiento del mundo. y si hay en alguna condición como desde luego sucede ese mundo entra el mundo que entra a la escuela es siempre un mundo para ser visto es un mundo para ser analizado no es el mundo digamos para de alguna manera consolidarlo de alguna manera ese mundo para digamos darle un determinado valor como efecto formativo sino más bien o en el sentido básicamente que se trata de volver ese mundo objeto objeto de análisis digamos así volverlo un objeto de estudio y de esa manera poderlo pensar repensarlo y hasta transformarlo yo creo que esa podría ser una propuesta de pensar en la escuela en estos tiempos y después en los tiempos de pospandemia pensarla como una esfera para pensar el mundo